Y el Ejército Nacional invita a todos los jóvenes caqueteños que correspondan a edades entre los 18 y los 24 años de edad para que se presenten a la unidad militar y puedan definir su situación militar. Invitamos a los jóvenes caqueteños entre los 18 años hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad a que se incorporen al Ejército Nacional. Esta es la oportunidad de iniciar un gran proyecto de vida y trabajar en beneficio de las comunidades más vulnerables. Recuerda que siendo parte del Ejército podrás acceder al 35% del salario mínimo legal vigente. El tiempo de servicio militar será computado para efectos de cesantía y pensiones y acceder a programas académicos con el SENA, entre otros. Es así como el comando de la 12ª Brigada del Ejército Nacional hace este saludo, esta invitación y este mensaje es para usted, joven mayor de 18 años y faltando un día para cumplir los 24 años. ¡Incorpórese ya!